La Policía Metropolitana de Montería logró la captura de un individuo que pretendía viajar por avión desde Montería hasta la isla de San Andrés con 17 kilos de cocaína en su maleta. Al momento de pasar por el escáner, esta persona se coloca en actitud nerviosa, sospechosa. Por tal razón, nuestro policía del aeropuerto y el encargado del escáner lo perfilan y al hacerle el registro en forma minuciosa, logran incautarle 13 kilos de cloridato de cocaína que llevaba en su maleta. Mientras detenían al sospechoso, las autoridades descubrieron tres maletas más abandonadas en el baño de la sala de abordaje, las cuales contenían un total de 24 kilos de cocaína para sumar un total de 37 kilos. Mientras se realiza el procedimiento de captura, nos damos cuenta que en el baño de la sala de abordaje dejan abandonadas tres maletas más, en el cual en su interior contenían 24 kilos de cloridato de cocaína, para un total general de 37 kilos de esta sustancia. Al verificar las cámaras, nos damos cuenta que las personas que abandonan dentro del baño estas maletas son dos femeninas quienes abordan el vuelo. Ya hicimos las coordinaciones con la Policía Metropolitana de Bogotá y con San Andrés para tratar de identificar a estas personas y anexarlas a la investigación presente. Gracias. 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 Gracias.